Estamos con el secretario de organización del PSN, Ramón Alzorris, y número dos en la candidatura al Parlamento de Navarra. Lo primero que le queremos preguntar es que nos haga una valoración de la participación en Navarra, que ha subido un poquito. Ramón, buenas noches. Buenas noches. No sé si esta participación, algo más alta que las anteriores elecciones, puede beneficiar al Partido Socialista, un poco por el efecto Moncloa. Bueno, siempre que la participación sube es un dato positivo, es un dato generalmente que también beneficia al conjunto de la izquierda y del progreso de este país. Y yo creo que también indica que la ciudadanía está involucrada con la situación política, con sus necesidades del día a día, y entiende que la política les puede solucionar eso. Y por lo tanto, pues es un buen dato. ¿Esperáis que esa participación os pueda beneficiar? Yo creo que siempre que aumenta la participación, a la izquierda le beneficia, y por lo tanto, pues esperemos que así sea. ¿Cómo estáis viviendo la noche? Cuéntanos, ¿cómo está María? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos ilusionados, estamos esperanzados, estamos recibiendo los primeros datos municipales. Hemos tenido un muy buen resultado en las europeas, en todos y cada uno de los municipios de Navarra, y entendemos que eso también puede ser un impulso a la hora de mejorar los resultados en las elecciones autonómicas, que es a lo que aspiramos, para liderar un gobierno progresista e izquierdas en Navarra, que entendemos que, al igual que pasó en España, entendemos que los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra, pues es lo que también necesitan, piden y esperan. Muchas miradas están puestas esta noche sobre el Partido Socialista de Navarra. También durante la campaña hemos escuchado decir eso de que hay gente que no se fía del Partido Socialista. ¿Qué le diría? Hemos sido claros durante toda la campaña, hemos dicho que a la derecha no le íbamos a dar nuestros votos, hemos dicho que queríamos liderar un proyecto de izquierdas y progresista, creo que hemos sido muy claros y meridianos, hay gente que evidentemente ha intentado intoxicar para beneficiar y para confundir a la ciudadanía, pero yo creo que la ciudadanía ya pasó esa época y ese momento de no creer en las palabras que decía el Partido Socialista, y al igual que en España creo que somos gente creíble, que no solo dice sino que hace, y al unísono y al igual que nuestro secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, estamos en una línea en la que nuestros hechos nos avalan y vamos a liderar esta comunidad. Ramón Alcorriz, gracias por atendernos y suerte. Muchas gracias a vosotros.